Nos vamos al siguiente destino. ¿Cómo está la espalda de buen hombre? Aquí está, vamos a ver. Lina y Loquillo recorrieron una tradicional plaza de mercado en San José, donde la Cimarrona estuvo presente. Yo sí, mi amor, es lo mismo. Es que yo traigo las plazas y todo. Se llenó esto, tenemos buena espalda. Usted tiene buena espalda o en frente o en todo, mi amor. Muchachos, ¿en un grupo de qué? ¿Qué tocan? Tocamos música folclórica de Costa Rica, Cimarrona. Sí. Ah, qué bueno. ¿Y usted es el cantante? No, yo hago improvisación en Costa Rica. Sí, claro. ¿Por qué? Usted también. Él también, supuestamente. Yo soy el papá de la improvisación en el mundo, papá. Papi, hasta que llegó a Costa Rica. Ay, chiquitín, venga para acá, chiquitín, venga. Vengo a los músicos listos, si quiere. Pero párese, chiquitín, porque nos demos... ¿Ves? Me trajeron a mi hijo desde Colombia. Muchas gracias por traerlo. Aquí yo lo termino de criar. Hagámoslo juntos, pequeñín. Galina, yo acabo con este. Ay, ya se está por ver. Estás a tiempo de arrepentirme. Espere, 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 que ya le voy a dar la pela a su jefe. No, no, no. Estás a tiempo de arrepentirme. ¿Por qué? Porque te estás metiendo con Max Barberena, el rey de la retagila de Costa Rica. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Te van a dar sopa y cena. Max Berenjena y lo que usted quiera, pero es que yo soy colombiano y yo también improviso, chiquitín. Ay, chiquitín. Vamos a darle, chiquitín. Hagámoslo a mi estilo. A ver. Vamos con Cimarrona en mi patio y a ver qué tanto ronca usted. Listo, señor. Costa Rica, mi patria querida. Puro suelo de verdes colores con el blanco, azul y rojo de mis amores. Porque Costa Rica es tan linda que Tatica Dios bajó. Y donde viola usted dice, hoy le enseñan a Loquillo. Y a Loquillo le enseño yo. Estamos aquí en su casa y me parece bonito. Puede que sea muy grande y se las dé de papacito, pero esos que son tan grandes que se creen varoncitos, casi siempre lo de abajo lo tienen muy pequeñito. Esta bomba es linda, esta bomba es buena. Mucho gusto, mi nombre es Max Barberena. Y yo voy de brinco en brinco. Discúlpeme, papacito, pero yo calzo 45. Y puede que calce 45 mi amigo Max Barberena. Y ser largo como una longaniza, pero yo acá tengo rellena. Y hoy se vino vestido de negro, porque sabe que hoy es mi perro. Tráigame el cajón, mi lina, porque este vino pa'l entierro. Bomba, huepulco. Y mucho gusto, mi nombre es Max Barberena. Y yo vengo de una tierra buena, donde se le enseñan a los niños que no hay cosa más sabrosa, que el calor de una morena y el sonido de una buena cimarrona pa' olvidarse de las penas. Así que, compadre, hoy lo entierro. Y hoy le vengo a declarar que lo entierro, le cuido a su señora y a sus hijos los termino de criar. Que se mete con mi señora es lo que me ha mencionado. No me importa siempre y cuando responda por el mercado. Métase con esa vieja que no me parece divina. Que usted la entierra a ella mientras yo enterraré a Lina. Porque qué lindas que son las colombianas, delgaditas de cintura, mujeres hermosas que nos ilumbran con su hermosura. Porque desde el mismo momento que mi madre a luz me diera, yo le declaro mi vida entera. Por eso, en esta tierra divina, oiga, qué buen gusto tiene usted si se lleva a Lina. ¡Uy, uy, uy! Con esta ya me despido tirando mi rima buena. Un placer haber conocido al rey de la retaíla, a Berberena, o Barbarena, o más, como se llame, lo resalto. Admito que me veo enano junto a este tipo tan alto, pero yo estoy muy contento y así lo sabe mi chica. Y un aplauso que se sienta para la tierra de Costa Rica y Huacucha. Y bomba, ya con esta yo también me despido. En esta cinta centroamericana. Que Dios bendiga a Costa Rica y a la tierra colombiana. Loquillo y Lina en Costa Rica.